Siguiendo con los asesinos seriales de Netflix, ahora vamos a hablar de El Ángel de la Muerte, les diré el título en inglés para que se escuche un poco más bonito, The Good Nurse. Este film es una historia biográfica con crimen y un drama que les queda como anillo al dedo. Está protagonizada por Eddie Redmayne, conocido por Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, La Teoría del Todo y La Chica Danesa. Y como contraparte femenina tenemos a Jessica Chastain, la reciente ganadora del Oscar en la película The Eyes of Tammy Faye. Esta película narra la vida de una agobiada, enferma e infeliz enfermera que encuentra refugio en un generoso colega, hasta que una inesperada muerte levanta sospechas sobre las intenciones de su nuevo ángel guardián, el cual en verdad es un ángel de la muerte, con más de 300 asesinatos y repartidos en 9 hospitales a lo largo de 16 años. La historia está basada en un libro llamado por el mismo nombre, en este aspecto podemos llevarlo un poco más suave porque está basada en hechos de la vida real. Digo que hay que tratarla de esa manera porque no se puede cambiar mucho los hechos que ocurrieron, aunque entiendo que solo debieron alterar el orden de los factores para tener un mejor resultado. No supieron contar la historia de una manera atractiva, aparte del morbo que trae consigo esta película no creo que la disfruten mucho. En lo particular no captó mi atención, es una historia simple con toques extraordinarios y aun cuando suena un poco descabellado haber matado más de 300 personas, no todo el mundo se lo aceptaría. Para serles sinceros el inicio fue aburrido, la mitad floja y el final fue mejorando volviéndose un poco más fuerte y cruel. Por otra parte en el elenco Eddie Redmayne, dándole vida a Charlie Cullen, nos mostró como ser una persona reservada, irreverente y cara dura. Este tipo de personajes experimentales hay que admitirlo que les quedan bien, porque ya tenemos pruebas de que le ha ido bien en las nominaciones de los Oscars, interpretando personajes totalmente raros y ya es un actor totalmente experimentado. Yéndonos al lado femenino, Jessica Chastain fue un personaje desesperante. Dato curioso, esa enfermera a la que ella le dio vida todavía sigue trabajando como enfermera en Florida. En el reparto de esta película no hay problema porque son dos actores de gran peso y a la vez son dos ganadores del Oscar. De manera técnica la música no te influye, la fotografía es totalmente antipática y deprimente. Y me reservaré los errores y algunos detalles puestos en escenas que dejaron pasar. Lo que me preocupó es lo aburrida que es. Yo al ver el título me llamó mucho la atención porque esperaba, wow, algo más impactante, el ángel de la muerte. Wow, qué título. Pero al empezar a verla me decepcionó bastante y tengo que admitir, esperé mucho más. Entonces, ¿qué me gustó de la película? La atracción retorcida que tienen los dos personajes principales, Charlie y Amy. La cual se volvió un rechazo heroico y reconfortante. Otro punto en el que puedo darle me gusta es el mensaje que te deja. La cual fue que hizo todo lo que hizo porque no lo detuvieron. Algo que no se me puede olvidar es la forma en que mostraron a los hospitales manejarse en este tipo de situaciones delictivas de una manera arbitraria y dominante. Pero bueno, la película en general, partiendo de mis gustos, es regular. Tiene sus puntos buenos y malos, 50-50. Tiene actuaciones magistrales, una historia que contar y un mensaje que darnos. Así que déjenme en los comentarios qué opinas de este filme. Si te gustó, si no, los estaré leyendo uno a uno. Y recuerden que les habla Biel Rodríguez y somos Recomendaciones TV Show. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!